Hola, aplaudiendo. Hola, mi amor. Bienvenido a un nuevo día. ¿Dí algo, mi amor? Bueno, el caso es que ya llegamos para ver una de las juguetes más chéveres para estas fiestas. Se llama el famoso Fotoduty. Es el sitio donde las mamás y los niños pueden disfrutar haciéndose las fotos instantáneas. Y no todo tiene que ser digital. Se la pueden llevar a la casa para los marcos. Entonces, vamos a mostrarles acá arriba la cantidad de cosas que pueden ponerse los niños y las mamás. Las gajitas, los distintos juguetes, distintos disfraces. Y es muy sencillo. Aquí está la máquina. Es una máquina bien simple. Ya Adita viene por acá con Alaya. Vamos a ver si esta foto funciona. Mira, ahí está Alaya para que la feliciten. Vamos a tomar una foto. Es muy sencillo. Posan frente a la cámara y simplemente van a tocar este botón. Y lista para posar. Y lista. Una, dos y... Ahí hace una. Nos quedamos en otra. Bueno, ahí va a estar. Toma. Mira, ahí hizo la otra. Todos mirando para todos lados, pero lo importante es que se ha vuelto en una de esas cosas para otra. Una de esas cosas para la otra. Indispensables para tener porque son fáciles de instalar y además hacen obviamente la diversión de todos los niños y las familias para que conservan esos recuerdos. Se los llevan ahí mismo para la casa impresas. En seis segundos están listas. Me encanta, me encanta porque es un lindo recuerdo de una celebración importante de la vida de nuestra familia. Y qué chévere que uno se pueda llevar ese regalito inmediatamente. Exactamente. Mira, ahí le vamos a mostrar una que me ha tomado yo con Lucas recién llegado acá. Está en esta florecita. Ahí estábamos muy fotométicos los dos. Se escogió su juguete y con taxi. Pero lo importante es que todos los niños y todas las mamás posan acá, hacen todas las muecas que quieran y pasan espectacular. Aquí todos nos queremos tomar fotos. Otra foto. Vamos a repetir el proceso. No a la primita de Alaya que vino de España y Alexa. Eso. Ahí queda la foto. Bueno, nosotros vamos a seguir divirtiéndonos en nuestra fiesta. Vamos a esperar a los próximos tíos que van a regresar. Exactamente. Pero antes, muy importante, aprovechando todas estas cosas de las tecnologías, diciéndoles a ustedes que recuerden la palabra de hoy para conéctate y gana. Es muy importante porque la palabra de hoy, por razones obvias, para que ustedes se ganen la tableta digital, es... ¡Alaya! Esa es la palabra de conéctate y gana. Entran allí, llenan sus datos en las páginas del punto com y con esa palabra. Tanto ya que ese nombre de audiencia se pueden ganarse. Esa tableta electrónica. Esa tableta electrónica. No se lo pierdan, amigos. Nosotros vamos a seguir aquí disfrutando. Esperamos que los tíos también lleguen a esta casita. Somos una moncita sencilla. Y regresamos con más de esta fiesta de cumpleaños, del primer cumpleaños de Alaya con Lucas. Lucas, te al aire pesa un poquito más. Regresamos con más de un nuevo día que comienza contigo. ¡Un momento, un momento, un momento!